UPN elige como candidato al barcinista Esparza tras retirar sus candidaturas Rabade y Sala Nueva. La formación ultraconservadora, jalonada por innumerables casos de corrupción, elige así un camino continuista que provocará su pase a la oposición según las últimas encuestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!